Mala Verde Mala Verde Cuando tus amigos tienen facebook y tu no tienen ni un verde Y cada vez hay yo que vuelves al colegio Te dicen Tienes facebook No si tu el inadaptado Te dices Y nunca te creas Hasta que No No Al carajo saben que Esta totalmente seguro si o no Si si Corral Jamás Jamás No 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 Y si chicos, como están escuchando, tengo Facebook. Ahi voy a pasar cosas de mis dos canales, los pego en mi vida, no pinche ese estudio, porque, puta, cada video, un video tiene, entonces pego al Facebook, lo harán abajo en las descripciones y también lo puedo buscar con Facebook, con Kevin Clantin y tengo una foto de Sony, porque tal vez me la cambiaré luego, no sé, pero es. Y eso, mi Facebook para hablar con ustedes y otras huevadas que no quiero que mis amigos se metan. Bueno, como sea, chao, espero que lo pasen bien. Y si algunos se pueden doubtar, lo que sale en su canal principal, por que vine la agenda, por que vineía la blaguez, por que sal Metro Blaguez, por que. Ah,史 bowlerak, estoy haciendo una especie de maraton de doble doble ha la que paso en Lima y quiero ir con verte en mi release. vídeos podéis ver un vídeo de la historia de gorillas y después voy a verle un top de juegos o algo así como será que pasa este día sin compro, sin compro, creo que sea el cambio principal, chao